Todo suceso aleatorio, independiente otra vez, palabra clave, independiente Como ves, los profes que ponen los exámenes estos tienen sus manías, cosas que les gustan Yo te puedo decir como es esa persona, sabiendo nada más los problemas que pone Te puedo decir hasta el color de los calzoncillos, la fraga que lleva ¿Que no? Yo veo el exámenes de este año y te voy a decir, mira, pues esta persona tiene este problema Le pasa a este y le pasa a lo otro Pues es que tienen sus criterios Y te piden, calcula las siguientes probabilidades Bueno, yo antes de seguir, ya pone que la probabilidad debe ser 0.75 Que me sale gratis Y además, antes de empezar a ir a Probabilidad de A, intersección B, ¿cuánto sería? Probabilidad de A, porque son independientes, probabilidad de B Lo hago antes Para bueno, tener que hacer Calculadora Ya, ve, hay aquí más cuantas 0.225 Y te piden primero la probabilidad de la unión Pues ya la tengo Pinsuita, pues lo tengo todo preparado Es la probabilidad de A Más la de B Menos la intersección 0.825 El que viene ahora hace que es la bomba Probabilidad de Contrario de A Intersección contrario de B ¿Qué hago? Tiene ahí dos reglas Que tienen el nombre de un tío Morgan Esto es lo mismo que la probabilidad De A unión B Negado Y esto es 1 Menos la probabilidad de la unión 1 menos 0.625 0.175 Y ya el último Probabilidad de A Condicionado A no B O sea, cuando yo hice selectividad Si me hubieran dicho Que los problemas siempre eran iguales Pero nosotros no teníamos internet No teníamos nada No había nada O sea, si había Pero no había Por ejemplo, los exámenes del año anterior De selectividad No existían No estaban Y me hubieran dicho Este va a caer Esto, esto, esto y esto Nosotros íbamos ciegas Prácticamente Bueno, yo por lo menos Me saqué un 8 nada más No está más Mejoré la nota Un 8 cuando se contaba hasta 10 Ahora que se cuenta hasta 14 Claro Ya sacábamos un 10 Un 11 A intersección no B Partido de probabilidad de no B Sería Esto es lo mismo que antes Hemos visto que la fórmula de esto era Probabilidad de A Menos la probabilidad de intersección Entonces yo lo digo Es que tenéis que aprovechar Y tenéis todo Y lo dan todo hecho Lo tenéis que aprender A los modelos Pim, pam Pero ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿El orden de qué? Sí, porque antes me venía Esto delante y esto detrás Está, es lo mismo Es que me lo ponen en el enunciado Pero la intersección y la unión Igual voy a poner un orden que el otro Le voy a decir Felipe se ha casado con Leticia Que Leticia se ha casado con Felipe Lo mismo Probabilidad de A Vamos que yo me he cambiado el nombre Es como si te llamaran Yo no quiero llamarme como una mala persona Lo siento Uff, perdón No, que culpa No, es verdad La que se tiene que cambiar nombre es ella Ella no hace nada malo No trabaja y ya está Y vive de nosotros Eso es lo que hace Tareas de representación ¡Haa! ¡Haa!